Muy buenos días a todos los medios de comunicación, a todo el pueblo altagraciano, al país, al mundo que no ve y no escucha. Fíjate, una de nuestras reclamaciones de tantas es esta, la construcción de este tramo carretero Santa Clara-La Tranquera, que estaba dentro de las prioridades de las cinco obras que fueron declaradas por emergencia. Resulta que después que inician la carretera traen los equipos, los camiones, Greda, Bacó y tienen dos meses trabajando. Ahora, después de las elecciones, comienzan a llevarse los equipos. Se llevaron los camiones, se llevaron el bulldog, se llevaron el Greda, se llevaron las retroexcavadoras. Y nosotros pudiéramos encontrarnos mañana con la sorpresa en un listing diario de que esta obra fue construida. Lo que deja dicho claramente, que de pasar un mes o dos trabajando, es porque ya existe un contrato que ya se han cobrado cubicaciones. Pero como este gobierno pasado ha cometido tantas fatalidades y corrupción, no podemos encontrar de que ya esta obra fue pagada. Por lo tanto, nosotros, los dirigentes comunitarios de este sector, estamos haciendo una denuncia formal para que nuestra gobernadora, la licenciada Pepén, el encargado de obras públicas, el ingeniero Luis Bastardo, tomen cartas en el asunto. Se abra de inmediatamente una investigación a los fines de que se aclare. Y en estos momentos, la comunidad exige la continuidad de esta obra. Ya sea por esta compañía o por una nueva empresa, que las autoridades contraten a los fines de que esta obra no sea paralizada. ¿Qué se le hizo en ese mes? ¿Qué se le hizo en ese mes? Bueno, aquí solamente… ¿Y qué por lo que se le aprobó? ¿Se le aprobó asfalto y todo eso? Iba completa, afaltada. Lo que aquí se trabajó solo en la limpieza y duraron dos meses trabajando. Lo que les ha dicho es que cobraron. Esas eran publicaciones que fueron presentadas, pagadas. Y eso es lo que nosotros queremos. Una investigación. ¿Su nombre completo? El licenciado Pablo Rijo Piliera. Bien. Vamos a seguir escuchando. ¿Usted, señor? Mi nombre es Amable Contreras. Soy de los interesados en que se le dé prioridad a estos arreglos en los caminos vecinales, que supongo que en la gran mayoría de nuestro país existe la misma calamidad. Pero ya no vamos a sentar en el muro de las lamentaciones. Vamos a esperanzarnos en las nuevas propuestas de este gobierno que emerge con interés de poner orden donde hay desorden y darle la prioridad a donde más se necesite. Especialmente el sector campesino, sector agrícola, el sector productivo, es un sector dentro de los principales soportes de nuestra economía. Por tanto, esta comunidad desea que ponga en primer orden la continuidad de los arreglos, especialmente de este tramo carretero que une la salida de la ciudad de Higüey con el emparme de la autovía del coral que tanto se anunció. Por tanto, es nuestro interés en que se le dé esa continuidad, al igual que otros caminos que emergen de esta necesidad de arreglos. Muchísimas gracias. El señor allá, don Juan Julio, ¿qué tiene que decir con relación a la ciudad? Yo tengo que decir que esa gente son unos sinvergüenza. ¿Uno qué? Sinvergüenza. ¿Por qué? Oh, porque vinieron y trajeron esos aparatos para hacer creer en la política. Eso fue más, 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 yo no tengo que decir eso. ¿Se están llevando los equipos? Oh, pues habían como 5 o 6. Ese porque no sirve. Usted decía fuera de cámara ahorita que si por usted hubiese sido no... ¿No se lo llevan los equipos? No se lo llevan. Hasta golpe le damos. Bueno, muchísimas gracias. Yo porque estaba repasando ahora, yo estaba trabajando. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Vamos a seguir escuchando. Buen día, buen día. Bueno, ellos estuvieron por aquí, rapillaron y rapillaron. Habían como 3 o 4 camiones, palitas, gredas. Ellos tenían todos los equipos. Todos vinieron y se lo llevaron. Dicen que se lo llevaron por la pandemia, pero eso es mentira. Eso es mentira porque ellos estaban trabajando en otro sitio. ¿Sabe cómo es? Y para acá no nos han hecho nada completamente. Parece ser. Tal y como ustedes acaban de escuchar, los moradores de la carretera Matachalupe, La Tranquera y sus zonas aledañas exigen al nuevo gobierno la continuidad de los trabajos que había prometido el pasado gobierno para que así pueda reinar en la paz y la tranquilidad dentro de los moradores de estas humildes comunidades. Desde el mismo Centro de la Información, José Luis Peña y Mabel Sánchez.